¿Qué es lo que queríamos hacer? Realmente lo queríamos hacer así, porque queríamos agradecerle a todas las autoridades y aprovecho porque cuando yo hablé me olvidé del sindicato y que el sindicato aportó muchísimo, muchísimo en la contención del problema. Bueno, las perspectivas que tenemos son realmente interesantes para nosotros porque ya recuperamos la matrícula que habíamos perdido. Esto es un punto. La segunda es que ahí lo tenemos a Gustavo Pozzi, al que lo estamos comprometiendo para que nos autorice unas aulas que precisamos arriba para darle masa crítica a la institución. Con esta crisis ya recuperamos la matrícula. Creo que el año que viene con un proyecto didáctico importante vamos a poder aumentar aún más. Desde el primer día esto comenzó la problemática, o por lo menos nosotros los primeros días de diciembre del año pasado y parecía inminente el cierre porque estaban dadas las condiciones administrativas y la verdad que junto con la comunidad decidimos encarar un proceso largo que llevó durante todo el año pero que finalmente tuvo los resultados que vemos hoy que es la continuidad, un proyecto que va a fortalecer la institución y sobre todo que va a enriquecer a los vecinos de San Isidro con una oferta educativa de calidad y accesible a la comunidad. Las condiciones de deudas que tenían nuestros compañeros eran muy importantes y desde esa perspectiva de defender los intereses de nuestros compañeros es que, insisto, nosotros pusimos en la mesa la prioridad de la fuente de trabajo y fuimos discutiendo y sobre todo con los nuevos empleadores nos hemos puesto en una mesa de diálogo y de consenso y de intercambio de opiniones de cómo podemos resolver los problemas que el anterior dueño produjo en nuestros trabajadores. Conservar el colegio, conservar el 20 de junio, una historia muy linda, un futuro muy bueno ampliar lo que es una opción educativa más fuerte todavía toda vez que se hace bajo el paraguas del Centro Cultural Italiano que ya lleva adelante el colegio de Olivos, que es el Cristófolo Colombo lleva adelante el colegio de Villa de Lina, un soldado de las Malvinas. ¡Gracias!